El motivo de mi canción Todos juntos decimos Tuyo es mi corazón Tuya es mi adoración Eres mi razón de ser El motivo de mi canción Porque veo tu gloria Veo tu gloria fluyendo en mí Veo tu río fluyendo en mí Veo tu espíritu fluyendo en mí Porque veo tu gloria Veo tu gloria fluyendo en mí Veo tu presencia Veo tu río fluyendo en mí Veo tu espíritu fluyendo en mí ¿Cuánto está el grito de júbilo? ¡Oh sí, señor! ¡Oh sí, señor! ¡Oh sí, señor! ¡Sí, padre! Tú eres signo de toda gloria ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡El señor está aquí! ¡Dé conmigo! ¡El señor está aquí! ¡Todos juntos! ¡Yo quiero decirle esta mañana ¡Que el señor le ha dado la victoria! ¡Usted tiene que aprender a disfrutar de su presencia! ¡Dé conmigo! ¡Victoria nos has dado! ¡Nos da la daste de tinieblas a luz! ¡Y aquel anoche hubo llanto! ¡Al amanecer hubo canto! ¡Dé conmigo, victoria! ¡Victoria nos has dado! ¡Nos da la daste de tinieblas a luz! ¡Y aquel anoche! ¡Hubo llanto! ¡Al amanecer hubo canto! ¡Al amanecer hubo canto! ¡Al amanecer hubo canto! ¡Ahora los libres alaban al Señor! ¡Con cantos de gozo y de gratitud! ¡Y grita, cocúbilo! ¡Lanza para él! ¡Todos los sustos! ¡Gocese a ti! ¡Ahora los libres alaban al Señor! ¡Con cantos de gozo y de gratitud! ¡Grita, cocúbilo! ¡Lanza para él! ¡Todos los sustos! ¡Gocese a ti! ¡Si eres libre, alaba al Señor! ¡Si eres libre, gózate de su presencia! ¡Hey, hey, hey! ¡Uh! ¿Cuántos libres sabemos aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? ¡Cuántos libres hay aquí! Yo quiero invitar a los que son libres Pase adelante Y gócese la presencia del Señor Y disfrute de su presencia Porque donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad A su nombre A su nombre A su nombre Y ahora los libres alaban al Señor Con cantos de gozo y de gratitud Grita, cocúbilo Grita, cocúbilo Grita, cocúbilo ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Cantaré! Cantaré Cantaré, cantaré Para Elohim Cantaré, cantaré Para Elohim Cantaré, cantaré Para Elohim Porque él es digno Saltaré, saltaré Para Elohim Saltaré, saltaré Saltaré, saltaré, paré el oír Porque me ha dado mi ventre Grito de chubilo Aplaudiré, aplaudiré, paré el oír Aplaudiré, aplaudiré Aplaudiré, aplaudiré Dos, 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 él es digno Aplaudiré, aplaudiré Aplaudiré, aplaudiré Aplaudiré, aplaudiré Porque me ha dado libertad Voy a girar Giraré, giraré, paré el oír Giraré, giraré, paré el oír Giraré, giraré, paré el oír Porque él es digno de saltar Giraré, giraré, paré el oír Giraré, giraré, paré el oír Eso Dos, dos, dos Porque me ha dado libertad ¡Eso! ¡Nuestra iglesia! ¡Gisto! 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 ¡A su nombre! ¡Gisto! ¡Guatota, grito de chubilo! ¡Guatota, grito de chubilo! Y hoy puedo cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Hoy quiero cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad ¡Todos, dos! Porque soy amado Porque soy amado ¡Sí, señor! ¡Gásate! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Cuántos son libres! ¡Hay libertad! ¡Puedo gritar! ¡Puedo gritar! ¡Hay libertad en la casa de Dios! Puedo gritar, puedo gritar, puedo saltar Puedo saltar en la casa de Dios, puedo saltar Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr Ahora con júbilo, puedo correr Grito de júbilo ¡Hey, hey, hey! ¡A su nombre! ¡Libres! ¡Somos libres! Escucha lo que les voy a decir Los libres saben cómo alabar a su Señor Sin música, sin música, sin música Los libres saben cómo alabar a su Señor Los libres saben cómo alabar a su Señor ¡Hey! 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 ¡Histo! 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 ¡Un grito de guerra! ¡Un grito de guerra! Levanto mis manos, levanto mi voz, levanto mi canto Levanto mis manos, levanto mi... ¡Con gritos! ¡Celebra una fiesta! ¡Aquí estoy mi rey! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Porque él vive! ¡Eres digno de toda la barça! Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Saltando, saltando Con gritos de júbilo Gritando, gritando Gritando, gritando Así se alaba Dios ¡Chifrando, chifrando! Así se alaba Dios ¡Chifrando, chifrando! ¡Así se alaba Dios! ¡Voy a correr! ¡Corriendo, corriendo! Así se alaba Dios Corriendo, corriendo Así se alaba Dios Corriendo, corriendo Así se alaba Dios Corriendo, corriendo ¡Así se alaba Dios! ¡Grito de júbilo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Díganos a veros libres! Por si alguna atadura Algún estorbo Hubiera esta mañana en tu vida Hoy declaramos en el nombre de Jesús Que el poder del Espíritu El poder de la palabra Rompe cadenas Rompe ataduras ¡Pudre yugos! Porque donde está el Espíritu de Dios Que hay ¿Dónde está el Espíritu de Dios Que hay Recibe, recibe, recibe ¡Libertad! 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 ¡Ahora! 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 ¡Todo yugo se pudre! ¡Ahora! ¡Toda cadena! ¡Toda atadura! ¡Toda ligadura! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Puede dar grito de júbilo! ¡Puede dar un grito de guerra! ¡Cuando pienso lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el disc que me libero Puedo saltar ¡Saltar, saltar, 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 saltar! ¡Puedo saltar! ¡Saltar, saltar, 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 saltar! ¡Cuando pienso lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo correr ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Todo, todo, todo! ¡Puedo correr! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Cuando pienso lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero ¡Puedo gritar, 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 gritar! ¡Puedo gritar! ¡Gitar, gritar, 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 gritar! ¡Puedo gritar, 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 gritar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Levante su voz y a Cristo! ¡Grita, grita, 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 grita! ¡Grita, grita, 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 grita! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Yra abraza y cara abraza ya! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios se te revela a esta hora! ¡Que al que Dios al cual tú alabas y adoras es un Dios vivo y verdadero! ¡Un Dios que hace maravillas! ¡Un Dios que hace maravillas! ¡Un Dios que hace prohíos! ¡Un Dios que hace señales! ¡Milagros! ¡No solamente tiene poder para salvar, sino para sanar y liberar! ¡Aleluya! ¡Revélate a mi corazón! 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 ¡A mi corazón! ¡Revélate ya! ¡Y ábreme el cielo ya! ¡Que quiero adorarte oh Dios! ¡Y ábreme el cielo que quiero decirte que no hay como tú! Y ábreme el cielo, cielo, que quiero adorarte, oh Dios Y ábreme el cielo, que quiero decirte que no hay como tú Y ábreme el cielo, cielo, el cielo se abre Que quiero adorarte, oh Dios Y ábreme el cielo, que quiero decirte que no hay como tú Revélate a mi corazón, revélate a mi corazón Revélate a mi corazón, a mi corazón Revélate ya, revélate a mi corazón Revélate a mi corazón, revélate a mi corazón A mi corazón, revélate ya Y ábreme el cielo, oh sí Que quiero adorarte, oh Dios Y ábreme el cielo, que quiero decirte que no hay como tú Y ábreme el cielo, que quiero adorarte, oh Dios Y ábreme el cielo, que quiero decirte que no hay como tú Y ábreme el cielo, que quiero adorarte, oh Dios Y ábreme el cielo, que quiero decirte que no hay como tú Y ábreme el cielo, que quiero adorarte, oh Dios Y ábreme el cielo, que quiero decirte que no hay como tú Levante su voz y adorarte, oh Dios Levante su voz, oh Santo Digno, digno, digno Adora, 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 adora El Señor está aquí Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Eso, 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 eso Vamos, vamos, vamos Suba, suba, suba El cielo se ha abierto para ti El cielo se ha abierto para ti El cielo se ha abierto para ti El Padre que se sienta a las alturas Y se humilla a mirar Hoy, hoy se complace En lo que tú le ofreces ahora